Miramos al pasado, nuestra historia a tu lado No queremos olvidar, como llegamos hasta acá Miramos hacia atrás, porque es bueno recordar y agradecer Por tanto bien que nos ha hecho tu amistad En la dificultad, en la fragilidad estabas Escuchando, consolando, perdonando, levantando Qué mal nos queda hacer de ahora Más Señor nos dice tanto Colmaste el vaso y se está desbordando Derramando El amor es nuestra vocación Nuestra vida, peregrinación Nos encontraste, sin dudar nos abrazaste Llenos de tu amor, nos vamos a la visión Acá estamos con los oídos atentos Con el corazón bien dispuesto Habla nomás Señor Con el vaso de los días va creciendo la alegría Y se ensancha el corazón, se multiplica el amor Vivimos con pasión, impulsados por tu voz Por tu evangelio que nos alimenta en la oración Mostranos como amas según tu corazón Que andemos escuchando, consolando, perdonando, levantando Qué mal nos queda hacer de ahora Más Señor nos dice tanto Colmaste el vaso y se está desbordando Derramando El amor es nuestra vocación Nuestra vida, peregrinación Nos encontraste, sin dudar nos abrazaste Llenos de tu amor, nos vamos a la visión Acá estamos con los oídos atentos Con el corazón bien dispuesto Habla nomás Señor Con el corazón bien dispuesto Medicio de tu amor De tu amor Dec Entra Fin e clave de tu amor Con el corazón bien dispuesto Beats Con el corazón bien dispuesto Me Gen